Mami, yo le hechao vaca, yo a ti te quiero montar. Tengo una curiosidad, yo quiero saber cómo tú más. Mami, yo le hechao vaca, yo a ti te quiero montar. Tengo una curiosidad, yo quiero saber cómo tú más. Yo quiero saber, yo quiero saber cómo tú más. Yo quiero saber cómo tú más. Yo quiero saber como yo majo Yo quiero saber como yo majo Yo quiero saber como yo majo Tú quieres saber como yo majo Tú quieres saber como yo majo Tú quieres saber como yo majo Espera que yo a ti te tenga bajo Tú quieres saber como yo majo 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 Espera que yo a ti te tenga bajo Yo abajo Tú arriba, ponte rápida que llegó el negro que te activa Me dieron una luz y que tú eres la que más priva Pero no le pare a nadie, tú sigo el que te motiva Tú eres mi mami, yo soy tu papi Tú tienes la vaina, que me pones happy Yo soy tu tigre, tú eres mi chavi Luego arroba esa fresita, que me pone rapi Rapi, rapi, que me pone rapi Luego arroba esa fresita, que me pone rapi Rapi, rapi, que me pone rapi Luego arroba esa fresita, que me pone rapi Mami, yo le llamo vaca Yo a ti te quiero montar Tengo una curiosidad, ajá Yo quiero saber cómo tú man Mami, yo le llamo vaca Yo a ti te quiero montar Tengo una curiosidad, ajá Yo quiero saber cómo tú man Yo quiero saber, quiero saber cómo tú man Yo quiero saber cómo tú man Yo quiero saber cómo tú man Yo quiero saber, quiero saber cómo tú man Tú quieres saber cómo yo majo Tú quieres saber cómo yo majo Espera que yo a ti te tenga bajo Tú quieres saber cómo yo majo Tú quieres saber cómo yo majo Tú quieres saber cómo yo majo Espera que yo a ti te tenga bajo Tú quieres saber cómo se mueve esta loca De tanto que se alma se te va a gata la boca Con la mirada tú la chapa me la toca Esta flaca te gusta, por eso tú te sofoca Me da relajo Tú quieres saber cómo yo majo Sigue dando cotorra porque no te doy atajo Tú estás loco porque yo te doy un break Pero te falta mucho pa' tú dame pa' abajo Tú estás loco porque yo te doy un break Tú estás loco, tú estás loco porque yo te doy un break Pero te falta mucho, te falta mucho Te falta mucho pa' tú dame pa' abajo Mami yo le hechao pa' acá Yo a ti te quiero montar Tengo una curiosidad Yo quiero saber cómo tú majas Tú quieres saber cómo yo majo Tú quieres saber cómo yo majo Tú quieres saber cómo yo majo Espera que yo a ti te tenga bajo La fresita Yo, ajá Toxicrow, la máquina de cotorra Con la fresita Toxicrow, dale pa' abajo OVNI, produciendo From mi musical Yo te apuesto que este tema se pega La gente de apoyo mundial Te lo prometo Los DJ Emma, si no te lo prometo ahora Te lo voy a prometer ahorita Oite La insuperable Danny.rojo Con Blorex Toxicrow HD Gino Omo Raw Mix Musical Titois 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 Titois